Antes de empezar, queremos recordaros que tenemos canal secundario que se llama Eneas y Ferapa y que Eneas también tiene su propio canal que se llama EneasBler y que además podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en el mío que es Carmen Ferapa y en el de él que es EneasBler. ¡Nos vemos por allí! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Soy Carmen Ferapa con EneasBler y hoy estamos en otro vídeo de Reacciones. ¿A qué vamos a reaccionar hoy? Hoy vamos a reaccionar a Nueva en las Condes, un distrito de negocio ejemplar, Chile. Exactamente, Santiago de Chile. Madre mía, vamos a seguir viendo cositas de la ciudad de Santiago de Chile. Es que, bueno, en plan Santiago es que es muy grande. Sí, a ver, a mí esta zona simplemente por el nombre me suena a dinero. A mí también. Me suena a edificios grandes, a ocho cristal, mucho aluminio y mucha gente estresada en trajes. Exactamente, mucha gente corriendo con maletines en trajes. Tiene pinta de que va a ser un recorrido así en plan andando. Porque es un vídeo así cortito que dura casi unos seis minutos o una cosacita. Entonces tiene pinta de que puede ser un recorrido así andando viendo un poquito el edificio. Así que yo creo que me va a gustar. Por cierto, danos muchísimas, muchísimas las gracias a todos los que estéis viniendo y a todos los que nos ponen recomendaciones en los comentarios, muchas gracias. Y si te has algo que recomendarnos, un vídeo que te parezca bonito, interesante, curioso, lo que sea. En los comentarios porque estamos los dos siempre leyendo y contestando. Y si tú te lo ves que nos estás viendo, te invito a que le dejas al botón de suscribir porque subimos vídeos todos los días. Bueno, pues vamos allá. Caminando, Nueva Las Condes, un distrito de negocios. Ejempla, Santiago de Chile. Mira, ¿ves? Ya se ven aquí edificios... Sí. Interesantes. Vamos allá. ¡Qué bonitos! No creo que muchos de ustedes visualicen algo bonito al pensar en un distrito de negocios. Estas zonas están rodeadas por estereotipos. Imaginamos algo muy ruidoso, vibrante, con un sinfín de edificios altos ubicados así de cerca uno del otro porque cada metro cuadrado vale oro. Lamentablemente, en muchos casos, es así. Pero este concepto es obsoleto ya. Hoy día vamos a recorrer un barrio financiero totalmente distinto. Un verdadero ejemplo de espacio público que crearon pensando en el bienestar y la armonía. Bienvenidos a la Nueva Las Condes, un lugar donde el vidrio, la naturaleza y el ingenio humano se fusionaron para dar origen a la belleza extrema. Muy dinámico, chaval. Ya te digo. Qué bonito, ¿eh? Realmente se ve precioso, ¿eh? Sí, se ve bonito. Se ve moderno y muy integrado con la naturaleza. Las Condes surgió a mediados de la primera década del siglo XXI en el lugar de la antigua Guía San Luis. A esa ya volveremos un poco más tarde. Los arquitectos aprovecharon la buena conectividad y la cercanía al Mall Parque Arauco y la futura estación del Metro Manquiegue. Este nuevo núcleo de negocios desde el principio se posicionaba como un proyecto que pone énfasis en los espacios comunes. Teniendo en cuenta la mala experiencia con el barrio comercial y financiero llamado San Getum, los expertos no creían en promesas, aunque un poco más tarde éstas se cumplieron completamente. Estos edificios no son solamente torres de hormigón y vidrio, aunque las torres muy bonitas, con diseño de vanguardia, con clase, me encantan. Más que eso, son parte de un espacio público muy planificado, donde los árboles y los edificios modernos no se oponen, sino se unen en una sinfonía urbana. Ay, me parece muy teatral el chaval, me está cayendo muy bien. Sí, la verdad es que lo hace súper, súper bien, ¿eh? Sí. Maravilloso. Ole por él, ¿eh? Increíble. Qué bonito. Qué bonito, de verdad. Además, es que tienen el sitio muy bien cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, es increíble. Está todo muy, muy, muy bien cuidado. Miren este espacio. Parece perdido a primera vista, pero da tanto aire este lugar. Acá uno puede relajarse un poco mientras está en break, hablar con colegas o con amigos, sentándose en el césped, y acá existen muchos inventos así, muy exitosos, que aumentan el espacio reducido. Fíjense, por ejemplo, en este edificio. Gracias a estas ventanas, digamos, el edificio luce más liviano. Qué pasada, ¿eh? Regala más cielo. Me trae recuerdos de un edificio que he visto en Singapur, también con sacados y árboles dentro de ellos, en lugar de oficinas adicionales. Qué guay. Los autores del proyecto lograron crear un espacio libre, abierto en los terrenos privados. Lo usan no solamente los que trabajan acá, también los que viven cerca, los que pasean por Santiago, los que quieren tomar un café mientras hablan con amigos. Ahora no se nota en plena pandemia, pero este lugar está lleno de restaurantes y cafés. Claro, es que con la pandemia todo esto, mira. Y qué hablar de si acá encontrar un lugar, incluso para un centro cultural, con un teatro y enorme sala de exhibición, aprovechando el espacio subterráneo. A pesar de que la nueva Las Condes se ve completada, el proyecto aún no está terminado. Acá, en este sitio, pronto se levantarán tres torres más. De todos modos, el último bloque sobrevivido de la antigua Villa San Luis no tiene que desaparecer. Lo van a restaurar para convertir después en un museo, que contará la triste historia de los primeros habitantes de este lugar, quienes provinieron de los sectores vulnerables y bajo la dictadura de Pinochet, fueron trasladados a las periferias de Santiago. La nueva Las Condes es un gran ejemplo de cómo se puede perder para ganar. Perdieron mucho espacio donde pudieran construir más edificios. Perdieron mucha plata, convirtiéndolo en los lugares de recreación. Pero lograron crear un barrio cómodo, lindo y muy moderno. Y quiero creer que esa experiencia será útil y ejemplar para otras inmobiliarias. Y no solo, en proyectos de negocio. Madre mía, de verdad, genial por el chico. Sí, sí, lo ha hecho muy, muy bien. Alucinante, ¿eh? Muy bien. Ha hecho un vídeo enseñando un barrio. Lo ha hecho rápido. Lo ha enseñado todo. Dinámico. Dinámico. Muy bien, muy bien. De verdad, que ore por él, ¿eh? Sinceramente. Y luego, durante lo que él comenta, a ver, personalmente, creo que para poder trabajar bien tienes que poder desconectar. Sí. Porque si estás metido en un zulo no desconectas. Entonces, lo veo lógico y normal. Creo que la gente que lo diseñó fue inteligente y dijo, somos seres humanos, nos cansamos, necesitamos ver verdes, necesitamos desconectar. Es una parte tan importante para la producción como la propia producción en sí. Es que la gente se piensa, cuando hacen edificios así, que sean más, pues, cristal, que la gente pueda ver más naturaleza. Se piensan que es por el simple hecho de... Porque es lo que está de moda. Exactamente. No, es que eso también influye un poco también a la... Bueno, influye mucho a la estabilidad emocional de la persona. Si tú estás en un sitio completamente encerrado, que lo que estás viendo son cuatro paredes, vas a trabajar mucho peor a que si tienes todo con ventanales y puedes ver la calle, te entra luz, que se nota, que no estés encerrado, ¿sabes? Que veas. Que no te quemes. Exactamente. Lo bonito que es como la arquitectura va avanzando y se va moviendo, depende también de las necesidades de las personas, también integrarlo cada vez más en la naturaleza, porque es algo que también se está llevando ahora mucho, el integrarlo con la naturaleza, el poner los edificios para que no sea impacto tan grande visualmente. Es verdad que es un barrio súper bonito y además muy bien cuidado, que yo es algo que me gusta mucho de Santiago, de Chile. Bueno, pues hasta aquí nuestra lección a Nueva Las Condes. Muchas gracias por habernos visto y hasta el siguiente vídeo. Bye. Chau.